Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta vez otra nota noticiosa más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, esto tiene que ver con el automovilista británico Callum Aylott y bueno, como sabemos Callum Aylott se va a subir al automóvil de Haas para Nürburgring y bueno, por otra parte el ruso Schwarzman va a tener que esperar y bueno, como sabemos el joven corredor británico que pertenece a la Ferrari Driver Academy va a debutar en un gran premio de Fórmula 1 y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos Nürburgring no solamente va a ser el lugar de debut de Mick Schumacher en un evento de Fórmula 1 porque también lo hará el joven competidor británico Callum Aylott y bueno, como sabemos el piloto que también pertenece a la escuela de Ferrari al igual que el alemán que es hijo del septuple campeón mundial y bueno, es contendiente al título de la actual temporada 2020 de Fórmula 2 donde está ocupando el segundo lugar en la clasificación general bueno, Aylott comenzó su carrera deportiva en Fórmulas abanderado por el Red Bull Junior Team con la difícil vitola de igualar los registros que ya ha dejado el holandés Max Verstappen algo que obviamente no pudo conseguir y que le terminó costando la salida de la academia de la compañía de la bebida energética bueno, como sabemos el automovilista británico siguió confiando en sus posibilidades aunque los resultados acostumbraban a dejar un sabor agridulce porque en 2017 siendo piloto Fórmula 3 con el conjunto Prema escuadra que está dominando la categoría Fórmula 2 y acabó en el cuarto lugar mientras que en el año 2018 saltó a la GP3 de la mano del equipo RT también conjunto dominador de la categoría conformándose con el tercer lugar por detrás de sus compañeros el mal logrado corredor francés Antoine Hubert y el competidor ruso Nikita Mazepin a pesar de esto Ferrari decidió incorporarlo a la Ferrari Drivers Academy en el año 1019 año en el que debutó en la Fórmula 2 bueno, destacándose sobre todo por unas muy buenas sesiones en clasificación bueno, pero sin duda su gran salto de calidad llegó en el año 1020 con el equipo Uni Virtuosi con el cual ha logrado tres triunfos que a falta de cuatro carreras lo mantienen en el segundo puesto en la clasificación general de piloto con grandes opciones de llevarse el campeonato mundial no es por tanto de extrañar que Ferrari haya decidido darle kilómetros a bordo de una máquina de Haas para la próxima versión del Gran Premio de Eiffel que va a tener como sede oficial el trazado normal de Nürburgring donde va a participar en la primera sesión de entrenamientos libres y esto fue lo que dijo Callum al respecto es un verdadero privilegio para mí hacer mi primera sesión de entrenamientos libres y especialmente hacerlo en el equipo Haas es increíble tener esta oportunidad en una de mis pistas favoritas fue donde logré mi primer podio en 2015 Nürburgring significa mucho para mí y es una pista con mucha historia así que es genial tener mi primera participación en un Gran Premio Fórmula 1 gracias al equipo Haas y a la Ferrari Drivers Academy por darme esta oportunidad será muy divertido y emocionante y espero aprovecharlo al máximo bueno después de un inicio de temporada que ya superó sus expectativas el ruso Robert Schwarzman se colocó como gran favorito de cara a la temporada 2021 tanto dentro tanto dentro de la estructura de la estructura Ferrari aspirante a un asiento en la Fórmula 1 sin embargo en la segunda mitad de de la presente temporada que está menos brillante ha pasado de ser contendiente al título a estar a 51 puntos del liderato por detrás de Mick Schumacher y Callum Eilat por lo que es normal que Ferrari haya dado prioridad a otros competidores bueno esto no quiere decir que Robert se vaya a subir a una máquina de Fórmula 1 solo va a tener que esperar un poco más concretamente al Gran Premio de Abu Dhabi el último evento del presente año 2020 donde entonces si tendría su ansiado momento donde a diferencia de los anteriores ya antes mencionados si van a hacer sus primeros kilómetros sobre una máquina de Fórmula 1 aunque no se especificó si va a ser sobre una máquina del equipo Haas o una del equipo Alfa Romeo y con esto me despido adiós que me fuera chao